Halloween 2024, influencias astrológicas y energías del cosmos. Hola, deseo que estés muy bien. Yo soy Raquel y estás en Dale Reset. Nos vamos acercando al fin de mes y como todos los años, el 31 de octubre es una fecha muy señalada pues se festeja el Halloween que sigue moviendo una energía colectiva importante. ¿Y cómo es que la astrología influye en la energía del Halloween? Bien, Halloween celebrado el 31 de octubre tiene raíces en antiguas tradiciones celtas, especialmente en el festival del sewing que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. En este tiempo se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado, permitiendo que los espíritus pudieran cruzar. Sawin es considerado un tiempo de cambio y reflexión. Temas muy ligados al signo de escorpio que invita a la introspección y la transformación personal. Halloween cae en la temporada de escorpio, un signo asociado con la transformación, el misterio y lo oculto. Esto resuena con la temática de Halloween de lo sobrenatural y lo desconocido. Otra de las relaciones con la astrología es que Halloween coincide por lo general con la luna llena o luna nueva, lo que potencia la energía mágica y espiritual del día. En la astrología, la luna nueva, como sabes, es un momento de culminación, cierre de ciclos e inicio de otros, y este año, justamente este día, estará influenciado por la luna nueva, que tendrá su esplendor el día primero de noviembre, pero desde el día 31 ya estará prácticamente negra y a partir de la tarde bajo la influencia de escorpio. Este día se experimentan muchas conexiones espirituales, pues se realizan rituales para honrar a sus ancestros y conectar con el más allá, algo que también se puede relacionar con prácticas astrológicas que buscan entender el destino y las influencias cósmicas en nuestras vidas. Los principales astros que influencian este día son Mercurio, Venus y Marte, y este 31 de octubre tenemos a Mercurio en escorpio en oposición a Urano en Tauro. Mercurio, el planeta de la expresión, la comunicación, la intelectualidad, y Urano, el planeta de las sorpresas, el cambio, la inspiración, la originalidad. Este tránsito puede causar sensaciones contradictorias, tener esa sensación de urgencia por hacer algo, por recibir, por saber algo, pero ya, con urgencia. Ahora, este aspecto nos puede traer encuentros inesperados o estar en eventos sociales diferentes a lo que acostumbras y que eso provoque una apertura de mente para intercambiar ideas, para conocer algo, para aprender algo nuevo, para conocer gente, etc. Venus en Sagitario tiene oposición con Júpiter en Géminis. Venus, el planeta de la belleza, el arte, pero también de los negocios, y Júpiter, el planeta de la expansión, la buena fortuna en general. Y además, Venus tiene una cuadratura con Saturno en Pisces, y ya sabemos que Saturno es el planeta de las lecciones personales, del orden, del rigor, y esto tira hacia el exceso, la autoindulgencia, incluso al libertinaje, así que es una combinación ideal para aquellos que hacen ese día rituales de carácter sexual. Y Marte, el planeta del impulso, la fuerza, la valentía, la energía vital en cáncer, nos da un trígono con Neptuno, el planeta de los sueños, de las posibilidades, de los ideales, en Pisces, en su signo. Este aspecto acompaña la fuerza erótica que Venus nos otorga, pero también nos brinda una facilidad de conexión a nivel espiritual con nuestros ancestros. Este año se incrementa esa facilidad para conectar con seres queridos en el más allá, y que se presenten manifestaciones del astral. Por lo tanto, es muy factible que comiencen a circular fotos, videos de apariciones, o de entidades dimensionales, pues sí hay gran predisposición para que esto se dé. El día 31 tendremos una vibración muy especial en su reducción, que es la vibración 13. Esta vibración hace sinergia con las influencias y energía del día, pues una de las vibraciones más favorables para todo tipo de magia es precisamente el 13. Sin embargo, hay que tener presente que también se considera una vibración kármica que nos advierte de grandes transformaciones, de cambios, renacimientos, y de que puede traer situaciones o hechos en los que sea necesario volver a empezar. Al tener esta vibración tan fuerte, es importante no caer en la pereza o en la apatía. Esta es una vibración que demanda acción y la toma de decisiones. Para quienes trabajan en la energía, hacen magia o aprovechan de estos caudales energéticos para conectar con otros planos. Es favorable el uso de oráculos y herramientas como el tarot, pues habrá mayor claridad y contundencia a los mensajes que se reciban. Para quienes no practiquen o no se interesen por estas disciplinas, pueden aprovechar este día para conectar de una manera profunda y armoniosa con sus seres queridos. No escatimen en decir, te amo, te quiero, te necesito, me gusta estar contigo. A todos nuestros seres queridos, estar en el tiempo presente, en acompañamiento, visualizar, meditar, y quienes siguen tradiciones cristianas, es prepararse para honrar a los ancestros y todas aquellas almas que ya partieron de este plano, como se acostumbra ya en noviembre, los días uno y dos. Para mis brujitas y brujitos de luz que ya han emprendido su camino, les recomiendo registrar todo. De verdad que es muy bueno. Incluso uno de los diarios más efectivos es el diario lunar. Registra tus emociones en cada fase lunar principal, pues es una excelente manera de conocer tus propios vaivenes emocionales, de que vayas familiarizándote con los tránsitos, con las diferentes lunas, pues no es lo mismo una luna en libra que una luna en sagitario, y así por el estilo. Los diarios lunares son una excelente herramienta de autoconocimiento, pero también de conexión con las fuerzas cósmicas y sobre todo de predicción. Esto último, muy útil. Dime, ¿tú festejas Halloween o el Samhain? ¿O te esperas a los primeros días de noviembre para honrar el Día de Todos los Santos y Día de Muertos? ¿O bien no haces ninguna actividad relacionada? Ya me dirás, yo como siempre quedo atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.